Buen día, muy buenos días a todos y a todas las que se van sumando, estamos de a poco ingresando en la sala. Muy buen lunes y buena semana para todos aquellos que nos están acompañando hoy, desafiando los lunes, el antilunes vamos a hacer hoy, decidimos empezar la semana formándonos, conociendo más, teniendo más herramientas para nuestros trabajos. Muy bienvenidos a todos y a todas, es un placer estar hoy aquí reunidos junto al equipo de Fleni desde la Fundación Navarro Viola para acompañarnos este ratito a la mañana para hablar de este tema que tanto nos convoca. Si quieren hasta que demos unos minutos y se terminen de incorporar los participantes, los invitamos a que desde el chat nos puedan contar desde dónde nos están acompañando hoy. Vamos a tener los micrófonos muteados por una cuestión de orden, así que los invitamos a todos a que nos puedan ir contando por el chat desde dónde nos ven. Si nos da el tiempo y llegamos hacia el final del encuentro, vamos a abrir unos minutos los micrófonos, pero por ahora, para hacerlo más ordenado y para aprovechar bien el tiempo, vamos a estar con los micrófonos muteados. Así que bueno, vamos a ver, saludos desde Cava, Zulma, bienvenida, Necochea, Marisa, hola. Epa, Jorgelina desde España, cruzamos el charco, qué lindo. Hola Jorgelina, qué placer que nos estés acompañando hoy. Mar del Plata, Estela Maris, gracias. Desde Puebla, México, qué lindo. Cava, desde Cava, desde Bahía Blanca, de Villa Santa Rita en Cava. Muy, muy bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar unos minutitos más. Sabemos que hay gente en YouTube también que hicimos la transmisión por ahí, así que les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando por YouTube. Desde La Pampa, Ceballos, muy bien. Buen día desde Corrientes Capital, buenos días Adolfo. Desde Huilde, provincia de Buenos Aires, de Villa Luro en Cava. No funciona la cámara, perfecto. La idea es que podamos estar hoy más atentos a los que tengan para compartirnos Gustavo y Lucía, después vamos a ver cómo les contaba si nos quedan algunos minutitos al cierre para abrir micrófonos, pero por ahora vamos a hacerlo así para que sea un poquito más ordenado. Bueno, arrancamos por respeto a quienes se sumaron puntual y para poder aprovechar bien el tiempo. Les recuerdo entonces que vamos a estar con los micrófonos silenciados, así que todo el intercambio lo vamos a hacer a través del chat. Gracias Gladys Renzi desde la UNDAV, siempre presenta en nuestras actividades. Bueno, les doy la bienvenida entonces formalmente, muchas gracias por acompañarnos. Soy Maggie Zayeg, la directora de Fundación Navarro Viola. Bienvenidos a este encuentro gratuito y virtual que hemos llamado Programas de Prevención para el Deterioro Cognitivo que podemos hacer a partir de la evidencia internacional. Esta presentación la organizamos junto con Fleni, referentes en estos temas. La verdad que para nosotros es una enorme alegría contar con ellos hoy acá. La Fundación Navarro Viola y Mayores en Acción, como parte de la iniciativa de la que muchas de las organizaciones que estamos hoy aquí presentes también formamos parte. Bueno, para quienes no nos conocen, la Fundación Navarro Viola es una organización de la sociedad civil que trabaja para promover el desarrollo integral en la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Uno de los ejes de trabajo de nuestro programa de personas mayores es justamente generar y difundir información valiosa sobre la realidad de las personas mayores para la toma de decisiones. Hoy queremos justamente hacer este aporte, esta contribución con información actualizada, de calidad, con referentes en la temática y por eso hemos decidido convocar al equipo de Fleni para poder charlar de este tema que tanto nos preocupa a todos y mucho más después de estos dos años súper difíciles que hemos tenido especialmente para las personas mayores. Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Esa es nuestra premisa en la Fundación. Así que la invitación de hoy es a conocer un poco más acerca de lo que están estudiando desde el equipo de Fleni sobre programas de deterioro cognitivo para poder avanzar y generar propuestas a nuestros proyectos o mejoras de nuestros proyectos para poder trabajar mejor esta temática. A continuación invitamos entonces al doctor Gustavo Sablever, director de docencia e investigación de Fleni. Gustavo te invitamos a que te sumes a la charla, se los presento y después le damos la palabra. El doctor Gustavo Sablever obtuvo su título de médico y de doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires. Es médico de planta del Laboratorio de Neuropatología de Fleni desde 1985 y jefe desde el 2010. Dirige el Laboratorio de Biología del Desarrollo y Células Madre. Es médico patólogo certificado por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos y por la Sociedad Argentina de Patología. Director del Departamento de Docencia e Investigación de Fleni, Instituto de Investigaciones Neurológicas, doctor Raúl Carrera. Presidente del Comité de Ética en Investigaciones Biomédicas del Instituto de Investigaciones Neurológicas, doctor Raúl Carrera, Fleni, 2003 a la fecha. Además, es docente autorizado por la Facultad de Medicina de la UBA, miembro titular de la Sociedad Argentina de Patología desde abril de 1989, miembro titular de la American Association of Neurologists desde junio de 1991, y miembro de la International Society of Neuropathology desde 1985, entre otras numerosas distinciones. Asimismo, es investigador principal en siete proyectos multidisciplinarios y ha recibido numerosos premios por su trabajo. El doctor Seb Leber ha publicado 68 trabajos en revistas internacionales con evaluación por pares y ha escrito ocho capítulos del libro. Bueno, nada, creo que queda claro que es un lujo contar hoy con Gustavo, así que Gustavo, te doy la palabra y te escuchamos atentamente. Hola, buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias, May, por la generosa introducción. Y la verdad que es un gusto y un placer para nosotros hoy estar con ustedes y compartir algunos aspectos que tienen que ver con algo que yo creo que es el tema más importante que tenemos como especie humana por delante. Es una de las fuerzas más potentes que van a modular nuestro futuro en términos no solamente médicos o biológicos, sino también sociales y culturales. Es una verdadera encrucijada antropológica que tenemos por delante y con la cual tenemos que tratar de lidiar con todos nuestros recursos, con todos los recursos posibles, con toda la información posible y con algunos planes relativamente concretos en términos de posibilidad, de concreción y de capacidades. Estoy compartiendo la pantalla, espero que la puedan ver. ¿Me confirman que se ve bien? Sí, se ve perfecto. Adelante. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que queríamos comentar básicamente es ¿cuál es el estado de situación? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que pasa con el tema del envejecimiento, con el tema poblacional en el planeta? Así evolucionó la población del mundo desde 1950 hasta ahora. Fíjense que es un crecimiento lineal, progresivo, estamos cerca de los 8.000 millones de personas y estamos menos de 3.000 millones en 1950, a mitad del siglo pasado. Este crecimiento es uno de los elementos centrales que va a modular estos aspectos de los cuales estuvimos conversando recién. O sea, nunca antes la humanidad tuvo tanta gente viviendo al mismo tiempo en el planeta y esto es creciente y acumulativo. Y así lo vemos en este gráfico en los últimos 12.000 años, para tener una idea un poco más prospectiva en el tiempo. En 10.000 años antes de Cristo la humanidad era 2.4 millones y ahora estamos cerca de los 8.000 millones. Y fíjense cómo a partir de la última parte del siglo XX, lo que va al siglo XXI, la manera exponencial del crecimiento. Compárenlo con todo lo que vivió la humanidad. Desde 10.000 años antes de Cristo, los primeros asentamientos, hasta mitad del siglo XX, y fíjense cómo toda esta acumulación enorme viene a partir de los últimos años. Creo que esto un poco nos da la imagen temporal y dimensional de cuál ha sido el crecimiento de la población desde que existen registros arqueológicos de la existencia del Homo Sapiens como sociedad en el planeta Tierra. Y fíjense también la expectativa de vida desde el siglo XVIII hasta ahora, cómo se ha incrementado, y se ha incrementado en todos lados, en todos los continentes, menos en África, digamos, de manera más lenta, por distintos motivos que después si quieren conversamos, pero en términos generales, este fenómeno, a partir del inicio del siglo XX hasta ahora, es progresivo y definido. Hay un incremento notable de la expectativa de vida. Hoy la humanidad vive mucho más de lo que vivía antes, pero mucho más. Y esto de nuevo es creciente, es progresivo, y existe como fuerza moduladora de la sociedad. Y acá, en este gráfico, está lo mismo en los últimos años, digamos, desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. Esto es una tendencia muy definida y muy importante. Se ha visto un poquito modulada por las muertes no esperadas del COVID, pero más allá de eso, es una tendencia muy fuerte. Y fíjense la natalidad y el crecimiento de la población. Esto es la natalidad. La natalidad ha disminuido muchísimo desde la década del 60. Entre los años 20 hasta los años 60 está conocido como los baby boomers, que es el enorme incremento de la mortalidad a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esa población nacida en ese momento es la que hoy está envejeciendo. O sea, hubo un pico gigantesco de natalidad, de crecimiento de la población hasta los años 60, y esto después cae de manera muy importante hasta la actualidad. Estas son predicciones, por supuesto, pero hay una caída muy importante. Pero globalmente crece la población, porque la población vive más y eso hace que haya más gente, pese a que la natalidad disminuya. Este es un concepto importante, porque habla del envejecimiento. La humanidad crece a expensas de gente que vive más, no tanto a nuevos nacimientos. Esto es un concepto, me parece, muy importante. Y fíjense cómo bajó la tasa de mortalidad infantil en los últimos 2.000 años. De nuevo, de una manera muy impresionante, a partir del inicio del siglo XX, la tasa de mortalidad infantil, que se había, fíjense, 27%, o sea, de cada 100 chicos que nacían, 27 se morían en su primer año de vida, en la antigüedad grecorromana, y hoy esto es 2,9, digamos. Se ha disminuido más de 10 veces, sobre todo en el último tiempo. O sea, todas las amenazas que existían sobre esa tasa de natalidad grande, hoy se han reducido muchísimo. La mortalidad infantil se ha reducido de nuevo en casi todo el mundo de una manera muy importante. Estos son los aspectos que van modulando el tipo de sociedad que tenemos ahora. Fíjense, por primera vez en el 2015, el número de personas mayores de 65 años supera en mucho a los menores de 5. Esto no había ocurrido. Y a la altura del 2035 se espera que el número de adultos mayores sea igual al de niños. Esto es lo que se llama el índice de envejecimiento. Y las famosas pirámides poblacionales dejaron de ser pirámides y ahora se van transformando en una especie de rectángulos donde nacen pocos, pero viven muchos. Prácticamente no hay mortalidad hasta bien avanzada la vida. Y esto pasa en los países desarrollados, pero no solamente en los países desarrollados. Japón, dicho sea de paso, es el país con mayor envejecimiento del planeta. Y este fenómeno del envejecimiento tiene que ver también con un impacto económico. Los sistemas jubilatorios, donde los trabajadores actuales mantienen con un aporte de su salario a los trabajadores pasivos, en los países desarrollados hay 4 a 2, en los países en desarrollo 11 a 4, y los subdesarrollados 17 a 9. Y fíjense, los nacimientos en los países ricos, millones, son 14 millones de nacimientos versus 126. O sea que muchos de estos datos que estuvimos viendo no son iguales en todo el mundo. Hay diferencias demográficas importantes en cada país. Y fíjense, la edad media por continente también. La tendencia general es que aumenta la edad media. La edad media mide la edad promedio de cada población. Y fíjense que cuando en 1950 estaba acá, no mayor de 30, y ahora supera los 45. ¿Y qué pasa en la Argentina? Y en muchos países. La edad de la jubilación en la Argentina es 65 años, en términos generales. La expectativa global de vida hoy en la Argentina es 76, pero la expectativa en las urbes, o sea, en las grandes ciudades, es de 83. O sea que desde los 65 hasta los 83, en promedio, existen casi 20 años de vida de una persona donde ya no está trabajando, ya no está vinculada al mundo laboral, sus ingresos en la Argentina han cambiado dramáticamente, pero tiene una expectativa de vida de 20 años por delante. ¿Qué es lo que pasa en 20 años? ¿Cuáles son los impactos sanitarios, económicos, políticos? Todo eso es un poco lo que vamos a comentar hoy y las cosas que podemos hacer en ese grupo etario tan definido y tan distinto. O sea, no tenemos mucho registro de eso. Cuando se inventó la edad de los 65 años, en la época de Bismarck, en el siglo XIX, eran poquísimos los del primer sistema de jubilación que hubo. En 65 años no había casi nadie, había menos de 5.000 personas en toda Alemania. Hoy esto absolutamente no es así, en casi todos lados se acerca a un cuarto de la población. Entonces, la síntesis son, la expectativa de vida aumenta, la mortalidad infantil disminuye, la natalidad disminuye, la población como suma de esta suma alquebraica aumenta, y la población envejece. Esto yo le diría son los cinco elementos demográficos que tenemos que tener en cuenta importantes en términos de lo que definen cómo somos los humanos en la Tierra, qué es lo que nos pasa demográficamente, cuántos años tenemos, y cuáles son las fuerzas que modulan lo que en definitiva somos los que estamos. La expectativa de vida aumenta, la mortalidad infantil disminuye, la natalidad disminuye, la población, la suma alquebraica, todo eso hace que aumente mucho, y esa población que aumenta tiende a envejecer. Y esto es lo que vimos de la pirámide de Japón, que es el país más envejecido del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto nos plantea un montón de preguntas a los médicos y a los que no son médicos, y a todos los que vivimos sobre la Tierra. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en este grupo, desde los 60 hasta los 100 o más años, que es el grupo más vulnerable, en términos de lo que conocemos globalmente como enfermedades neurodegenerativas, trastornos cognitivos, etc. Ese es el grupo más vulnerable. De ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo para que este incremento de la expectativa de vida sea saludable, y no signifique una carga para el resto de la sociedad. Este concepto es muy importante. La gente que vive más, vive más y vive mejor, porque por eso vive más, porque su estado de salud es mejor. Pero empiezan a aparecer algunas enfermedades que son características de los adultos mayores, y eso es el tema crítico que tenemos que estudiar y analizar cómo incidir en ese grupo. Porque obviamente, en la época de los neandertales, en la época de los primeros homo sapiens, muchas enfermedades no se conocían ni existían, porque no llegaban a la edad suficiente como para tenerla. La edad promedio era por abajo de los 30. Entonces, ahí no aparecían los trastornos cognitivos en esa época. Y probablemente lo que tengamos que hacer es en todo el grupo. Después lo vamos a ver, Lucía nos va a contar con más detalle, pero lo que podemos hacer desde el punto de vista médico, biológico, social y de conductas, sea en todos los aspectos de la vida. No empezar hacia el final, sino empezar lo más temprano posible con lo que se pueda. Y creo que eso es lo más importante que vamos a decir hoy y compartir con ustedes. El envejecimiento es un fenómeno intenso. O sea, es intenso desde el punto de vista social. Atraviesa toda la sociedad y tiene muchísimo impacto. Es un fenómeno social, porque aparece una población en la cual la humanidad no estaba tan acostumbrada. Digamos, la vejez era algo raro y hoy la mayor parte de los países desarrollados alrededor de un cuarto son mayores de 65 años. O sea, es un fenómeno intenso social. Es un fenómeno biológico. Nosotros todavía estamos, y después Lucía nos va a contar, nos estamos haciendo la pregunta de qué es el envejecimiento normal y qué es el envejecimiento patológico. Existe un envejecimiento normal, cómo se diferencia el patológico, cuáles son las enfermedades que aparecen en ese grupo. O lo que nosotros tenemos es un deterioro inevitable producto del correr de los años y del desgaste de nuestra estructura biológica. Esa es una pregunta crítica. Me parece que tenemos algunos, por lo menos, indicios para intentar contestarlo. Es un fenómeno sanitario, porque muchos de los pacientes que tienen deterioros cognitivos y enfermedades de demencia, cual es la enfermedad de Alzheimer, es el prototipo, en algún momento van a necesitar un soporte sanitario importante, probablemente una internación, y esto es entonces un problema para los sistemas sanitarios no menor. Es un tema económico. Hoy en el mundo, dejando de lado la pandemia, se mueren 150.000 personas por día en el planeta, más o menos, con picos y valles, pero alrededor de eso, dejando de lado la pandemia. De esos 150.000, dos tercios, o sea 100.000 personas, se mueren con fenómenos relacionados al envejecimiento y a la edad. La edad es un factor de riesgo para muchas cosas. Entonces, de nuevo, nos plantea esta pregunta de qué es el envejecimiento normal y cuál es el envejecimiento patológico. Es un fenómeno económico, con todo lo que estamos diciendo, es un fenómeno cultural, es un grupo nuevo que tiene necesidades culturales un poco distintas, o a veces no tan distintas, pero eso también es una pregunta que nos planteamos, cómo la sociedad puede brindar los productos culturales indispensables para una población que hasta ahora, en esta dimensión, en esta magnitud, no la conocíamos o no la teníamos. Y es un fenómeno demográfico, no es igual en todos los países del mundo, los fenómenos de inequidad agudizan muchos de los aspectos médicos y biológicos vinculados con el envejecimiento, y aparece también lo que se conoce como edadismo, no es una palabra que a mí me suene muy bien, pero no tengo otra, ageism es en inglés, o sea, los fenómenos de la discriminación social respecto a los adultos mayores. Y es un tema que tiene un impacto muy grande, y la sociedad está haciendo una experiencia sobre los temas de discriminación, la he hecho con las razas, la he hecho con los géneros, y probablemente lo tenga que hacer con la edad, en los próximos tiempos, creo que es un debate que se va a plantear en las sociedades de manera inevitable. Y yo para terminar quiero dar un ejemplo, un ejemplo de acción que a mí me parece que es muy importante, y del cual tenemos que sacar conclusiones. El cigarrillo es la causa más importante de deterioro de la salud aislada, no hay que insistir sobre eso, es responsable de muchísimas alteraciones de salud, desde cáncer hasta enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué ha pasado? Se fuma mucho menos, se fuma mucho menos en todo el mundo, fíjense cómo ha caído el porcentaje de gente que fuma desde el año 2000 hasta ahora, en los últimos 20 años, y de nuevo, en todos los países del mundo. Y fíjense cómo ha caído la tasa de mortalidad vinculada al cigarrillo, esta es la media, todo lo que está por arriba es la mejora en la tasa de muerte vinculado al uso del tabaco. En casi todos los países del mundo ha mejorado muchísimo la tasa de mortalidad vinculada al tabaco. El tabaco hoy no es un factor glamoroso como era por ahí cuando yo era chico, que en las películas los galanes de cine o las actrices fumaban y eso era todo un aspecto plástico, hoy no está bien visto y algo pasó, algo pasó formal, digamos, hubo muchas campañas anti-tabaco de los grupos médicos y de alguna manera se insertó en la cultura y hoy el cigarrillo no está bien visto y hoy la mortalidad ha bajado. Estos cambios de conducta que salen de la medicina o que tienen aspectos médicos pero que trascienden a la medicina porque se vuelven en un punto cultural para ser eficaces, probablemente sea una enseñanza para afrontar algunos de estos aspectos de la conducta que tienen que ver con el envejecimiento normal y exitoso. Entonces, es un fenómeno intenso, complejo, con todos los elementos que estuvimos viendo y requiere una aproximación social también compleja que incluya políticas acordes, coordinadas y multidisciplinarias. O sea, la medicina puede aportar basamentos biológicos fundamentales para entender hacia dónde los cambios de conducta pueden ser eficaces, pero no alcanza. Toda la sociedad tiene que comprometerse y porque esto vale la pena, esto es importante, es una población cada vez más mayoritaria dentro de todas las sociedades, mucho más en los países desarrollados, mucho más en las zonas urbanas y es una responsabilidad que tenemos como sociedad para tratar este tema con la complejidad que se merece. Los que estamos trabajando en sistemas y equipos de salud podemos dar nuestro aporte en el sentido de cuáles son las cosas que entendemos que van a evitar las enfermedades neurodegenerativas o disminuirlas o mitigarlas y prolongar el envejecimiento saludable, pero no alcanza, no alcanza definitivamente, hace falta compromiso de la sociedad civil, de las organizaciones como la Fundación Navarro Viola, de los grupos de pacientes, de la sociedad entera, como para poder entender y aplicar estas políticas, trascienden a la medicina bastante. Así que esto es lo que les queríamos comentar como inicio, como introducción, en el principio y la doctora Lucía Crivelli va a profundizar y a mostrarnos aspectos prácticos que tengan que ver con estas posibilidades concretas de cambiar la historia. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y vamos a dejar las preguntas hacia el final después que Lucía termine su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, refuerzo esto que dijo Gustavo. Esperamos entonces todas las preguntas que vayan teniendo nos la comparten en el chat y las retomamos al final de la presentación de la doctora Crivelli que a continuación se las presento. La doctora Lucía Crivelli es jefa del servicio de neuropsicología de Flenny. Se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires y completó su doctorado en neuropsicología en la Universidad Maimonides con una tesis sobre predictores neuropsicológicos de las capacidades de conducción vehicular de los sujetos con demencia. Actualmente es profesora titular de neurociencia cognitiva básica de la Universidad Maimonides e investigadora de CONICEP. Como investigadora recibió dos becas del Ministerio de Salud Pública y Desarrollo Social de la Nación para investigar y desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas con la enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo. Su trabajo de investigación se centra en la iniciativa Latam Finkers, la primera intervención no farmacológica para prevenir el deterioro cognitivo a través de la adopción de un estilo de vida saludable. Durante la pandemia de COVID-19 desarrolló una línea de investigación y publicaciones sobre los trastornos cognitivos post-COVID como parte del grupo de trabajo Neurology y COVID-19 Global Forum de la Organización Mundial de la Salud. En 2021 fue elegida presidente de la Comisión de Teleneuropsicología de la International Neuropsychological Society por su trabajo en el desarrollo de la teleneuropsicología en Latinoamérica. y en 2022 como presidente de la Junta Directiva de la Alliance of Women Alzheimer Researchers para incentivar y promover el rol de las mujeres en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, Lucía, te escuchamos con atención. Espera, Lucía, no te estamos escuchando, así que quizás podemos... Ahora sí. Ahí está, ahora sí me escucha. Ahora sí me escuchan bien. Mucho mejor, dale, te escuchamos. Me escuchan bien. Yo no te escucho, creo que está muteada. A ver, a ver, ahí, a ver, Lucía, quiero saber si hacemos si hace acopio o no, pero recién te escuchaba bien. Si querés, probemos. Ok, ahí está, bien. Bueno, decía que gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Fundación Navarro Viola. La idea mía de hoy es hablar sobre programas de prevención para el deterioro cognitivo, tomar como ejemplo la iniciativa Fingers que voy a describir y contar un poco cuáles tendrían que ser o cuáles son los lineamientos que se aconsejan desde la experiencia internacional cuando uno piensa en diseñar programas de prevención. Entonces, cuando hablamos de prevención hablamos de medidas destinadas a prevenir una enfermedad, atenuar su avance y reducir sus consecuencias. Y cuando hablamos de atenuar el avance hablamos de la reducción de los factores de riesgo. La existencia de factores de riesgo potencialmente modificables significa que la prevención es posible, que si trabajamos en políticas de salud pública incluyendo intervenciones que retrasen el deterioro cognitivo o la demencia podemos producir cambios. Estas son definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no me voy a profundizar en esto, esta es una, es la pirámide o el cuadrado, el cubo del envejecimiento demográfico que describió el doctor Seblever con mucho detalle y con reflexiones muy acertadas, pero sí voy a hablar un poco sobre qué pasa con esta población nuestra que estamos envejeciendo y que como adelantaba sobre los factores de riesgo hay un conjunto de factores de riesgo que son no modificables para el deterioro cognitivo como por ejemplo la edad, la edad es el factor de riesgo más fuerte para el deterioro cognitivo y no podemos hacer nada contra eso, pero sí hay otros factores de riesgo que son modificables o que son potencialmente modificables y son potencialmente modificables en diferentes momentos de la vida. El efecto que produce su modificación es diferente si los cambiamos en los diferentes momentos de la vida. Como podemos ver en el gráfico de la derecha este es un gráfico que publicó la revista Lancet en el año creo que 2020 está bastante actualizado y es un gráfico que refleja los factores de riesgo para el deterioro cognitivo en la población de países de altos recursos no de bajos recursos como el nuestro. Podemos ver que por ejemplo la educación es un factor de riesgo que tiene un peso del 7% y que es importante desarrollarlo y modificarlo durante la edad temprana durante la infancia entonces es importante el nivel educativo de las personas en su nivel primario y secundario para prevenir el desarrollo del deterioro cognitivo en la edad adulta. Luego hay otros factores de riesgo también potencialmente modificables que son en la edad media intermedia entre los 40 y los 65 años que son la hipoacusia el traumatismo de cráneo la hipertensión el consumo excesivo de alcohol y la obesidad estos tienen también diferente peso y en la edad tardía después de los 60 y 65 años hay un montón de cosas que también se pueden hacer para prevenir el deterioro cognitivo por eso decimos que no es tarde para intervenir cuando ya las personas son mayores por ejemplo el tabaquismo que como decía el doctor Seblever es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular la depresión el aislamiento social la actividad física la polución del aire la diabetes estos factores de riesgo potencialmente modificables llegan a acumular un 40% de peso esto significa que el 40% de los casos de demencia podrían ser modificados o evitados esto no significa que cada uno de nosotros tenga un 40% menos de probabilidades de tener demencia si actúa bien en estas áreas pero si a nivel poblacional lo que vemos a la izquierda es un gráfico de ADI de la Alzheimer's Disease International donde se muestra el impacto diferencial que tiene el deterioro cognitivo y la demencia en los países de bajos recursos y de altos recursos y como podemos ver en los países de altos recursos que están graficados en celeste se empieza a mantener casi estable la curva la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y las demencias mientras que en los países como el nuestro de medianos y bajos ingresos esta prevalencia crece ¿y por qué es eso? bueno eso tiene que ver con estos factores de riesgo modificables que tienen diferente peso en los diferentes grupos acá en esta publicación puse a la izquierda la publicación que ya comentamos de Lancet que es más reciente y hay una publicación de 2019 de Lancet que compara los diferentes regiones y el diferente peso que tienen los factores de riesgo potencialmente modificables en las diferentes regiones los datos de nuestra región de Latinoamérica tienen más de 10 años en el momento de la publicación y sin embargo hace 10 años ya esos factores de riesgo que sabemos que están aumentando acumulaban un 56% así que bueno tenemos mucho para hacer en nuestra población interesante sería saber también qué pasa puntualmente en nuestro país y en las diferentes regiones de nuestro país no tenemos esos datos pero sí tenemos por ejemplo datos recabados en 2022 en Brasil y en Brasil por ejemplo podemos ver que la actividad física en realidad la inactividad física tiene un peso muchísimo mayor que la depresión y tiene muchísimo mayor peso la inactividad física en Brasil que el que lo tiene en Latinoamérica en general entonces de acá podemos empezar a pensar que en nuestro país y nuestro país siendo un país tan extenso y con una diversidad cultural y de costumbres tan grande va a haber como diferente peso de los diferentes factores en las diferentes regiones vi en el chat que había conectado a gente de diferentes provincias del país bueno esto es algo como para tener en cuenta y para escuchar la Organización Mundial de la Salud publicó ya en 2017 guías para la reducción del riesgo del deterioro cognitivo y la demencia estas recomendaciones las pueden encontrar online y lo que hacen es evaluar la calidad de la evidencia que hay para cada una de las de los factores de riesgo en realidad para cada una de las intervenciones sobre los factores de riesgo la fortaleza de la recomendación que ellos deciden y la población a la cual se aplica por ejemplo para actividad física la evidencia es elevada la fortaleza de la recomendación es elevada y se recomienda tanto para personas que no tienen deterioro cognitivo como para aquellos que la tienen en cambio por ejemplo la estimulación cognitiva la calidad de la evidencia es floja es leve es reducida ¿por qué? porque la estimulación cognitiva como vamos a ver más adelante es muy heterogénea se realiza de diferentes maneras con diferentes métodos entonces no se pueden comparar mucho los resultados de los diferentes estudios entonces si bien la calidad de la evidencia es baja la recomendación que se atreve a hacer la organización mundial de la salud es fuerte y se recomienda para la población desde la infancia entonces hablamos de que tenemos muchos factores de riesgo modificables que actúan en diferentes porcentajes pero estas no son islas sino que se combinan y actúan de manera integral por eso tenemos que trabajar sobre los tres pilares más importantes el aumento de la reserva cognitiva la reducción de la inflamación cerebral y la reducción del daño cerebral entre estos tres pilares vamos a ver que el ejercicio físico y la adherencia a las dietas mediterráneas son dos dos cuestiones muy 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 importantes acá les quería mostrar un poco la evidencia que hay y la revisión esta que hizo la OMS sobre estos estudios hay estudios sobre dieta hay estudios sobre ejercicio físico hay estudios sobre estimulación cognitiva el Opal Study por ejemplo es un estudio sobre intervención sobre la dieta y no ha encontrado diferencias importantes en comparando un grupo de adultos que hacen una dieta mediterránea con un grupo de adultos que no la hacen el Life Study hace lo mismo con el ejercicio físico actúa sobre el sedentarismo y también evalúa qué pasa con la memoria y la atención luego de dos años y no encuentra cambios generando un estilo de vida mucho menos sedentario en los participantes el Active Study es un estudio donde se le propone a los adultos mayores hacer estimulación cognitiva y encuentran cambios pero luego de cinco años de seguimiento la incidencia del deterioro cognitivo es lo mismo en quienes hicieron y quienes no hicieron estimulación cognitiva luego de esto empiezan a surgir estudios más con combinación de tratamientos y aparecen el Prediva Study y el Map Study que son dos estudios sobre ejercicio físico y nutrición donde tampoco se encuentran diferencias entre los grupos donde los participantes hacen ejercicio físico y cambian su nutrición con aquellos que mantienen su estilo de vida sin cambios el primer estudio que encuentra cambios y cambios importantes que se van sosteniendo a lo largo del tiempo es el estudio Finger que vamos a describir a continuación es un estudio multidominio que actúa sobre la dieta el ejercicio físico el entrenamiento cognitivo el manejo de los factores cardiovasculares y la socialización cinco pilares fundamentales que vamos a describir hoy no de manera teórica sino también de manera práctica para el diseño de estrategias preventivas contra el deterioro cognitivo y la demencia entonces este es el Finger Study es un estudio que se realizó en Finlandia y que encontró cambios en la cognición total luego de dos años de tratamiento en un grupo de pacientes que no tenían demencia pero tenían riesgo de tener demencia por su sedentarismo por sus factores de riesgo cardiovasculares y por su rendimiento cognitivo que no era óptimo encuentran cambios en la cognición total y encuentran cambios en la velocidad de procesamiento de la información y las funciones ejecutivas ¿cuál es el secreto de esta intervención? bueno lo que describimos previamente que es una intervención multidominio que actúa sobre todos los dominios cognitivos y la socialización de manera simultánea entonces Fingers produjo como una revolución produjo un contagio y muchos países empezaron a adherir y a empezar a diseñar ensayos no farmacológicos multidominios para la prevención del deterioro cognitivo y la demencia tenemos estudios en China como el MindChina en Estados Unidos un gran estudio el Pointer Study estudios en Australia como Mind Your Brain están empezando a generarse estudios en África hay estudios en Europa la verdad que es como un movimiento mundial que está creciendo y cuando hablábamos de la sinergia entre la reducción del riesgo cerebral el aumento de la reserva cognitiva y la reducción de la inflamación cerebral podemos ver que esta intervención va a actuar sobre la estimulación cognitiva ampliar las redes sociales el ejercicio físico la adherencia a la dieta mediterránea y la reducción de la obesidad perdón y también por supuesto el control de los factores de riesgo cardiovasculares bueno nosotros en Argentina y en Latinoamérica en Fleni y en conjunto con Conicet estamos trabajando en un proyecto que se llama Latam Fingers Latam Fingers es la versión latinoamericana de Fingers ¿por qué digo versión? porque esto es una adaptación del proyecto no es que importamos el proyecto y lo realizamos acá sino que lo adaptamos a las características socioculturales de nuestra región tratando de respetar por supuesto la estructura para que la intervención sea igual de efectiva o incluso más efectiva porque nuestra población tiene muchísimos más factores de riesgo que la población de Finlandia y incluimos invitamos y participan 12 países de Latinoamérica es una intervención cuyo objetivo primario es lograr que se haga la factibilidad y lograr hacerla bien y trabajar en conjunto y su objetivo secundario es que sea eficaz y encontrar resultados entonces estos son los cinco pilares de la intervención que vamos a describir hoy y que creo que se tienen que llevar como pilares para incorporar en los programas de rehabilitación o en los programas de prevención en realidad del deterioro cognitivo en todos sus centros en primer lugar voy a ir en orden de aparición porque después como vamos a ir viendo las intervenciones se proponen que aparezcan de manera escalonada la actividad física luego la dieta mind la estimulación cognitiva el control de los factores de riesgo cardiovasculares y la socialización en el proyecto que estamos llevando adelante tenemos un grupo control un grupo que simplemente recibe consejo médico basado en guías como la de la OMS donde se los incentiva a que lleven adelante este mismo tratamiento pero de manera independiente entonces tenemos ejercicio físico asesoramiento nutricional ejercicios cognitivos y monitoreo de la salud basado en pautas estos son los dos grupos a los cuales seguimos durante un año y como les decía previamente hacemos un inicio escalonado de las intervenciones primero vamos a empezar con las más difíciles y luego con las más sencillas el ejercicio físico es la intervención que más cambio requiere a nivel individual requiere que la persona que ha sido sedentaria y que tiene una estructura de su día y de su semana ya configurada tenga que cambiar completamente su vida por eso empezamos con esa intervención porque es la más fuerte y la que más esfuerzo la requiere al individuo en segundo lugar la intervención en la nutrición y acá sí empieza a participar la familia porque una intervención nutricional implica un cambio en la cocina un cambio en las compras un cambio a nivel familiar entonces se incorpora la familia en la segunda intervención en el tercer lugar el ejercicio cognitivo yo les voy a mostrar el ejercicio cognitivo que hacemos en Fingers pero también hay muchas otras estrategias de ejercicio cognitivo que se pueden incorporar según la población con la que estén trabajando y por último el monitoreo médico donde el sujeto es un poco más pasivo aunque como veremos le enseñamos a controlarse también la hipertensión por ejemplo a medirse solo la presión y eso se hace cada seis meses entonces elegí esta diapositiva que tiene en el medio la prevención en el norte digamos la actividad física luego la nutrición los ejercicios cognitivos y el control de la salud y vamos a ir recorriendo las diferentes áreas de esta manera voy a tomar como modelo lo que hacemos en Fingers pero vamos a ampliar un poco las recomendaciones incluyendo lo que sabemos por la literatura y también lo que sabemos por las guías de la OMS con respecto a la actividad física como les decía se propone como primera intervención cuando uno va a diseñar un programa como algo que es bastante disruptivo bastante intenso y que requiere del compromiso de la persona lo que las guías internacionales y lo que Fingers ha encontrado es que para que la actividad física sea efectiva y produzca cambios tiene que ser ejecutada de manera grupal al menos tres o cuatro veces por semana en Fingers lo hacemos tres veces por semana de manera presencial y la cuarta puede ser de manera individual autónoma o por Zoom con 35 minutos de ejercicio aeróbico cuatro veces por semana a esto se le agregan ejercicios de calentamiento de coordinación de estiramiento de equilibrio resistencia muscular y fuerza y por último relajación pero los 35 minutos de ejercicio aeróbico cuatro veces por semana tienen que estar presentes el mantenerse físicamente activo no implica necesariamente ir al gimnasio se puede buscar diferentes formas de implementar esto puede ser a través de la jardinería del baile de los deportes improvisados de videos con ejercicios acá hay que apelar a la creatividad y lo más importante es encontrar la adherencia en los protocolos como el Finger que es un proyecto de investigación se mide esto se mide cuánto adhiere el participante al proyecto hay diferentes formas de hacer esto con formularios con autorreportes con cartillas de asistencia pero lo importante es que lo hagan entonces buscar el deporte más adecuado para la persona con respecto a la nutrición hay mucho para decir Finger recomienda la dieta Mind y hay nuevas publicaciones no tantas como con otras dietas porque es una dieta nueva pero hay muchas publicaciones muy fuertes sobre el efecto de esta dieta sobre la cognición la dieta Mind quiere decir Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay es decir una dieta mediterránea combinada con la dieta Dash para retrasar el deterioro neurodegenerativo la dieta Dash es una dieta para la hipertensión esta dieta ya tiene como 20 años y tiene como 20 años de publicaciones y es sumamente efectiva y la dieta mediterránea también la dieta mediterránea es la dieta que fue usada en el Finger original lo que tiene la dieta mediterránea es que tiene ingredientes que no son tan comunes en nuestra región por eso nosotros adherimos a la dieta Mind que es la dieta usada por el protocolo Finger de Estados Unidos el US Pointer que tiene ingredientes más parecidos a los que usamos nosotros sin embargo tuvimos que hacer una adaptación de la dieta Mind americana y hacer una dieta Latam Mind con ingredientes que sean más económicamente accesibles a nuestra población acá a la derecha pueden ver la comparación de los ingredientes de las tres dietas como pueden ver son muy parecidos tal vez lo que caracteriza más a nuestra dieta son las restricciones tenemos muchas restricciones sobre la comida procesada y nuestra dieta la dieta Mind se basa en alimentos que tienen que ver con el origen vegetal y que son mínimamente procesadas nuestra dieta regula el control de las porciones pero no se centra en digamos una restricción calórica porque no se basa en que el paciente tenga que necesariamente perder peso sin embargo por supuesto si estamos frente a un paciente con obesidad eso está recomendado y se incluyen al menos 10 grupos de alimentos que se deben comer y 5 que se deben limitar acá les muestro más o menos un modelo de lo que es nuestra dieta es una dieta que es bastante amplia en la cual digamos los ingredientes se pueden ir cambiando siempre y cuando se respeten los componentes principales esto es un registro de alimentos que usamos en Fingers para ver para que los pacientes cuelguen en la heladera y vayan marcando si comen los elementos que nosotros recomendamos y si son capaces de restringir aquellos ingredientes que están prohibidos por la dieta o que están desincentivados por la dieta la idea siempre es tratar de llevar un registro pero no a modo de control del 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 intervencionista o del médico o del terapeuta sino a modo de control propio del paciente porque el paciente se empieza a sentir mejor por estar cumpliendo y por estar cambiando su modo de alimentación o su ejercicio físico vamos a pasar al capítulo de los ejercicios cognitivos que yo les decía que hay menor evidencia y estoy convencida y los reviews dicen que esto tiene que ver con la heterogeneidad de los protocolos de intervención y lamentablemente no puedo hacer más que lo mismo que decirles que hay muchas formas de intervenir cognitivamente y que tal vez una cosa que podemos saber es que lo más importante es el resultado ¿no? perdón que lo más importante para conseguir el resultado es el procedimiento y que para conseguir ese resultado lo importante es apelar a la novedad del estímulo cognitivo a la variedad a que sea algo desafiante y que requiera un esfuerzo para la persona muchas veces tenemos preguntas sobre si sirve la sopa de letras si sirve el sudoku si sirve jugar a juegos de mesa las diferentes cosas sirven en la medida en que sean un desafío para la persona que impliquen un esfuerzo que sean diferentes y que sean novedosos si yo estoy acostumbrada a hacer ese ejercicio el sudoku y ya lo hago de manera automática bueno esto no está generando nuevas conexiones cerebrales sino que simplemente está colaborando para que yo me mantenga entretenido para esto tenemos muchas plataformas por ejemplo de internet Brain HQ la que está a la izquierda arriba es la que usamos en Fingers y es la que usa el protocolo americano Pointer y es una plataforma que no es muy cara no es muy costosa y que tiene la ventaja de estar en castellano Neuron App es otra plataforma muy utilizada también está en castellano y tiene una combinación de guías para el ejercicio físico y guías para el ejercicio cognitivo hay muchas cosas para hacer acá tienen también otras cosas para hacer online de manera gratuita en Fleni tenemos una página de internet que pueden ver a la derecha abajo donde tenemos ejercicios grabados para que las personas puedan empezar a entrenar su mente de manera digital y bueno el entrenamiento cognitivo implica muchas cosas psicoeducación por un lado o sea todo esto que les estoy transmitiendo transmitírselo a las personas para que se comprometan y adquieran estrategias la interacción social que es importante ahora vamos a ver otras formas de intervenir sobre la estimulación cognitiva brindarle información a los familiares buscar desafíos mantenerse constante y también la búsqueda de herramientas complementarias también transmitirle a los pacientes o a los participantes que no es necesario sobrecargar nuestra memoria no es necesario exigir cosas que podemos en las que iguales nos podemos ayudar con herramientas complementarias como anotadores o ayuda a memoria tenemos tanto tanta carga en la mente tanta carga en la memoria prospectiva en la memoria futuro que todo lo que podamos usar para organizarnos ayudarnos y todos los recordatorios que podamos usar son importantes y acá les sugiero que les saquen una foto a esta diapositiva después la voy a poner en el chat de alguna manera estos son todos cuadernillos que están en castellano y que tienen un montón de ejercicios para el entrenamiento cognitivo y son gratuitos y la verdad que se usa muchísimo y muchos de ellos los pueden usar los participantes de manera autónoma sin que sean necesariamente como instruidos por un terapeuta son para diferentes niveles de educación y hay para diferentes niveles de deterioro por eso tal vez si la persona que diseña el programa tiene que elegir cuáles de estos ejercicios recomendar pero una vez que la recomendación está hecha la persona los puede usar de manera autónoma y traer a la consulta para mostrar las dificultades también hay applications estas apps son casi todas tienen una parte gratuita y una parte paga entonces la persona puede empezar con la parte gratuita y si se encanta y le resulta amigable puede usarla de manera paga y bueno y por último el último pilar para no quedarme sin tiempo para las preguntas es el control de los factores de riesgo cardiovasculares lo que hacemos en Finger es tratar de hacerlo de manera activa que el participante aprenda a calcular su índice de masa corporal a medirse a medir su presión arterial y a saber cada cuánto tiene que hacer los controles médicos si es una población en riesgo de demencia estos controles médicos tendrían que hacer cada seis meses y si no lo es los controles podrían ser anuales entonces bueno como les decía todo esto va en conjunto con la socialización si nosotros le enseñamos a la persona hacer cada cosa por separado y de manera individual no estamos actuando de manera sinérgica y no estamos logrando que los factores se combinen tenemos que tratar de que las personas participen en actividades grupales en reuniones grupales en actividad física grupal que realicen consultas de manera también combinada con el intervencionista acá son les muestro algunas fotos de lo que estamos haciendo nosotros en la Argentina el grupo del medio es el primer grupo de Fingers estamos haciendo la intervención en grupos de diez personas que vienen a Fleni cuatro veces por semana y reciben estimulación sobre en las diferentes áreas ¿no? y estas son fotos de lo mismo pero en otros países de Latinoamérica como pueden ver todo se hace a nivel grupal esta es una una muestra de cómo los diferentes países de Latinoamérica están avanzando en la intervención recuerden que lo que les estoy mostrando es resultados de un ensayo clínico ¿no? que ustedes pueden como adaptar y adoptar en sus centros como políticas preventivas porque ya hay resultados sobre esto y esto es si pueden también sacarle una foto una diapositiva con la información para participantes o para personas que quieran participar en nuestro proyecto en Latam Fingers que es un proyecto que es totalmente gratuito en el cual los participantes que califiquen pueden pertenecer al grupo control donde se controlan y se estimula de manera independiente la intervención multidominio o pueden aleatoriamente terminar perteneciendo al grupo sistemático donde trabajamos más integralmente y más digamos sistemáticamente sobre las intervenciones ese link es para llenar un cuestionario para ver si califican o pueden usar el QR o pueden mandar un mail a la dirección de mail finalmente para terminar creo que una de las claves para el envejecimiento saludable es tener en cuenta que envejecemos desde el día en que nacemos y que todo lo que hacemos a lo largo de la vida aporta al tipo de envejecimiento que queremos tener de la educación en la infancia hasta el control cardiovascular en la vejez entonces estimular a las personas a emprender una vida social activa a controlar su salud a tener una buena nutrición a maximizar el funcionamiento cognitivo y a mantenerse físicamente activo como el personaje de la foto que es un hindú Faruja Singh que corrió una maratón es la persona más añosa en haber corrido una maratón de 42 kilómetros él es inglés es nacido en la India pero vive en Inglaterra y corrió una maratón en Toronto tardó 8 horas pero bueno la terminó y fue un récord mundial y un ejemplo creo y lo que dice él es que el secreto para un envejecimiento saludable es mantenerse activo mantenerse lejos de la gente negativa y estar agradecido con la vida bueno muchas gracias finalizo mi presentación y quedo abierta a las preguntas muchas gracias Lucía si querés dejamos de compartir la pantalla así que los vemos a vos y a a Gustavo también creo que estábamos todos como muy atentos porque recién al final empezaron a aparecer algunas algunas preguntas para transmitir que les voy a ir compartiendo dice la primera pregunta primero vamos a compartir el material esta presentación va a quedar grabada en YouTube así que a todos los que estaban comentando acerca de esto les vamos a hacer llegar después por mail el link donde va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube la presentación y vamos a hacerles llegar el material que nos compartió Lucía acerca de los links para ejercicio acá solo arranco yo por el beneficio de tener el micrófono pero solo quiero reconfirmar que haya entendido bien entonces Lucía lo que vos nos contás es que en principio intervenciones aisladas no hay evidencia de que hagan impacto que solo se vio impacto cuando trabajábamos cuando se trabaja con todas las aristas juntas esto es correcto digamos si yo hago un programa de estimulación cognitiva pero no trabajo con esas personas en temas de ejercicio físico o de control como que a priori si puedo haber algunas mejoras pero que el impacto no es el mismo que si abordo en conjunto solo reconfirmar eso para para entender lo importante de abordarlo en conjunto si exactamente se me escucha bien el impacto es significativamente mayor cuando hacemos una intervención en todos los dos niños al mismo tiempo recomendamos que como es un cambio de vida tan fuerte porque es una intervención sobre el estilo de vida esto se haga de manera gradual y escalonada hay evidencia sobre el ejercicio físico y la nutrición combinada hay protocolos de ejercicio físico que han obtenido resultados pero no son tan importantes y significativos como los que se obtienen cuando se juntan los cinco factores los cuatro más la socialización perfecto salió el tema de la soledad en una de las preguntas la pregunta es ¿hasta dónde es lógica la soledad? dice todo el mundo está con sus cosas cuando la soledad agobia yo cuando pusiste la diapositiva trataba de ver el impacto que tenía en porcentajes la soledad no sé si quieren contarnos un poco sobre eso porque también es un tema que en la fundación venimos trabajando y claramente es un tema que nos ocupa y preocupa la pregunta me parece muy interesante ¿hasta dónde es lógica? no sé si se puede contestar lo lógica que puede hacer la soledad me parece que sobre todo en los adultos mayores la soledad es un fenómeno que aparece muchas veces porque con el tiempo han dejado de ver sus relaciones muchos ya no están con ellos muchos de sus compañeros de toda la vida entonces la soledad es un fenómeno multicausal pero que aparece y básicamente para decirlo de manera muy gráfica es la ausencia de interrelación eso es lo del estereo la ausencia de interrelación humana y esto lo estuvimos viendo mucho cuando uno quiere ver qué pasó con el COVID tiene que desagregar el propio virus del lockdown de la cuarentena que son cosas complementarias sinérgicas pero diferentes que han actuado de manera sinérgica entonces el tema de la soledad es un tema fundamental la resocialización es parte de esta estimulación cognitiva la persona que está solitaria ya sabemos que va a tener un deterioro cognitivo por ahí Lucía nos puede contar o desarrollar un poco más sobre el tema perdón Gustavo entonces por eso muchos vemos tan evidente el impacto de lo que fue post cuarentena el distanciamiento en nuestros familiares o en personas cercanas cómo afectó la ausencia o esta ausencia de vínculos o el habernos limitado en ese aspecto sí es interesante se midió mucho esto se valvó mucho hay muchas publicaciones sobre aislamiento social durante la cuarentena de hecho en Freni publicamos dos artículos sobre el tema hicimos un estudio junto con el Instituto tres a cinco meses de esta misma población lo que encontramos fue que fue un efecto muy fuerte pero que el efecto fue paradójicamente mayor sobre la gente joven que sobre la gente adulta la gente adulta a nivel psicológico padeció menos el cambio pero esto en realidad estamos hablando del cambio es porque ya estaban a los lados esa es la realidad la gente joven estaba acostumbrada a tener toda una vida social proyectos que fueron interrumpidos eventos rutinas que fueron cambiadas la gente grande padece menos psicológicamente el cambio pero porque también el cambio fue menor la realidad es que están aislados así que bueno es algo interesante para trabajar porque sabemos que el sedentarismo tiene muchísimo peso el aislamiento y el sedentarismo tiene muchísimo peso sobre el deterioro cognitivo gracias acá preguntan a partir de qué edad se podría participar del protocolo Lucía que ahí vi Lucía ya compartió el link para quienes no llegaron a extrañar el código en el chat también se lo vamos a compartir en el mail que mandemos post encuentro con los recursos pero a partir de qué edad se puede participar del protocolo a partir de los 60 años el protocolo es de los 60 a los 77 años de edad y en esa edad ya pueden metarse en el link y completar el cuestionario y si cumple con las condiciones es que es tener un mínimo de riesgo de tener deterioro cognitivo la condición en realidad ya van a ser llamados invitados a participar Bárbaro gracias Gustavo te leo la pregunta tal cual me resulta muy interesante lo que mencionaba sobre cómo las inequidades pueden agudizar los problemas de salud esto es lo que hemos visto en los informes de LOTSA y FNB si Carolina hizo la pregunta del equipo de LOTSA del observatorio de la deuda social mi consulta es cómo se refleja para usted el impacto de las desigualdades en el estado de salud profundizar esto bueno creo que hay también de nuevo mucha información sobre eso y hay específicamente en el tema este de la demencia me parece que un dato muy interesante es que hay algo que ha pasado que no sabemos bien la proyección de la demencia en función de la gente que era más anciana prometía cosas tremendas en el corto plazo un incremento de la demencia muy importante y esto no es tan así si bien sigue siendo el problema de la salud pública la curva no ha crecido de manera exponencial sino que se ha mesetado y en algunos lugares se ha disminuido ¿cuáles lugares? los que lo estudiaron ¿cuáles son esos? Inglaterra el sur de Inglaterra Manhattan Estocolmo Rotterdam una cosa que se llama el estudio de Framingham o sea que hay muchos lugares donde hay muy buena medicina y medicina en un punto social o sea de acceso sencillo donde la demencia no ha crecido como uno se imaginaba que debía crecer en base a los datos anteriores sino que se ha estabilizado hablo de la incidencia y de la prevalencia y en algunos lugares hay una pequeña disminución o sea que muy probablemente el acceso a los sistemas médicos tenga que ver con un incremento de la salud en términos generales que incluye las capacidades cognitivas este control de las enfermedades cardiovasculares que nosotros ponemos como un elemento central uno de los cinco probablemente muchos sistemas de salud que sean eficaces a nivel poblacional ya existe de por sí digamos las estatinas el control de hipertensión arterial hoy los sistemas de salud hacen bastante hincapié en eso entonces el acceso a los sistemas de salud a sistemas de salud deficientes de alta calidad es una condición fundamental no solamente para la demencia sino porque la salud en términos generales sea mejor y eso es lo que vemos con la expectativa de vida ¿por qué ha cambiado la expectativa de vida tanto desde el principio del siglo XX hasta ahora de manera espectacular? por el acceso a los sistemas de salud y que estos sistemas de salud comprenden mejor las dificultades de las enfermedades y su prevención el ejemplo que yo puse el tabaco es uno pero la hipertensión puede ser otro o el control de los factores de riesgo o sea que la equidad o la inequidad es un sobre todo en el acceso a los sistemas de salud de manera constante y permanente no puntual es un fenómeno muy importante es un modulador crítico en el estado de salud de la población y esto incluye los trastornos cognitivos la demencia y el envejecimiento saludable gracias 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 Carolina del equipo del observatorio por la pregunta y aprovecho para ahora le pedimos a Meli que publique en el chat el link donde pueden descargar el último informe que presentamos porque hay coincidencia en mucho de lo que comentaron hoy lo de la educación que contabas Lucía en el informe sale como uno de los grandes protectores de una mejor vejez el nivel educativo de las personas también otro de los indicadores que veíamos era el déficit de consulta médica como también muchas personas habían a partir de la pandemia y que por suerte después se había recuperado un poco ese indicador pero no habían tenido ese al menos un control anual de chequeo así que ahí les vamos a poner en el chat el informe el último informe porque hay puntos de contacto sigo porque se sumaron las preguntas evidentemente nos quedamos todos como muy atentos escuchándolos y ahora vino la catarata más allá del agradecimiento y las felicitaciones por la claridad que no quiero dejar de mencionarlo para Lucía si los resultados si hay ya resultados de Fingers de la TAM Fingers en Argentina y cuáles son las conclusiones el ensayo está en un periodo de reclutamiento y están empezando las intervenciones los resultados que tenemos son acerca de lo que se llama la evaluación de base sobre quiénes están concurriendo y qué características tienen entonces a nivel latinoamericano tenemos para decir que tenemos como heterogeneidad en la educación tenemos países que están reclutando participantes con muy bajo nivel educativo cuyo nivel educativo coincide con un peor rendimiento cognitivo que tenemos etnicidad muy variada tenemos población aborigen tenemos población asiática población europea tenemos todo tipo de participantes bueno el grupo etario por supuesto está controlado y la adherencia viene bien digamos las personas están participando están adhiriendo están cumpliendo con las diferentes intervenciones todavía no llegamos a analizar o en realidad no llegamos a evaluar el efecto del tratamiento porque todavía no cumplimos los seis meses desde que empezó el primer grupo de tratamiento gracias también acá nuestra querida amiga Gladys Renzi desde la desde la universidad nos pregunta si por qué la recomendación específicamente en lo que hace al ejercicio físico está basado en trabajo aeróbico y no la ejercitación de fuerza como está indicada en la prevención de la sarcopenia porque lo que estamos hablando de lo que estamos hablando acá es la prevención del deterioro cognitivo y los estudios realizados para la prevención del deterioro cognitivo incluyen un alto porcentaje de ejercicio aeróbico en realidad la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de ejercicio aeróbico semanal y nosotros estamos llevando ese número bastante parecido estamos llevando bastante cerca ese número con esta intervención dentro del protocolo igual del ejercicio físico que yo mostré tenemos ejercicios de estiramiento de balance y de fuerza tenemos creo que cuatro veces por semana 15 minutos de fuerza dentro del protocolo de ejercicio físico que no es que está excluido sino que no se lleva el protagónico la pregunto pero creo que lo dijiste en transición acá hablan de si se puede reemplazar la actividad física por la danza y con qué frecuencia sería adecuada creo que lo mencionaste no es actividad física de gimnasio sino cosas que podamos hacer que nos mantengan en movimiento pero si querés reforzamos entonces lo de los 150 minutos ¿no? a la semana 150 minutos es la recomendación del OMS el protocolo de Fingers es un poquito diferente pero sí puede ser cualquier tipo de actividad que incluya los componentes de los que hablamos no tiene que ser ir a un gimnasio ni pagar una cuota lo puede hacer uno de manera independiente y lo puede hacer de manera lúdica y si es social mejor exacto gracias acá Gustavo hablan de cuando hay un deterioro cognitivo leve si existe o no medicación para lentificar el proceso no sé si aprovechamos para para responder acerca de las cosas si hay varias medicaciones en la farmacia digamos en el mercado que tratan de oponerse al proceso bioquímico que genera el trastorno cognitivo y la demencia uno de los hallazgos de Fingers fue que la aplicación de este programa multidominio superaba en eficacia las medicaciones conocidas hasta el momento que eso fue un tema importante existe un tipo digamos varias medicaciones en ese caso es el profesional médico el que tiene que decidir en cada paciente si los eventuales efectos adversos que pueden traer estas medicaciones vale la pena en función del beneficio esperado para eso hay medicaciones pero debe ser el médico tratante el que debe tener la indicación sobre si combina administrar en algún momento de la evolución o es preferible alguna otra cosa o la combinación de un programa como Fingers y la medicación o sea existen y es el profesional médico el que tiene que tener la indicación de la aplicación muchas gracias acá dice si se podría lograr el dictado de una ley nacional sobre envejecimiento saludable con aplicación directa en la política sanitaria con privilegio en la atención de los adultos mayores sería buenísimo yo personalmente tengo cierto escepticismo sobre las leyes de las enfermedades porque a veces es difícil la aplicación concreta y se arma alguna discusión pero bueno obviamente plantear el tema de todas maneras más allá de con ley o sin ley me parece yo insisto que esto debe ser un tema de la sociedad la ley es una expresión de lo que la sociedad opina a través de sus representantes sobre algún tema y de su intento de solución me parece que esto es un tema que excede como estuvimos diciendo los médicos las organizaciones de la sociedad civil los pacientes los familiares todos juntos cada uno de ellos por separado y yo me tomo de la pregunta la necesidad de un esfuerzo de la sociedad para una aplicación de las políticas que mejoren las alteraciones que tienen que ver con el envejecimiento y logren el envejecimiento saludable esto para los hiperutilitarios es incluso conveniente no solamente desde el punto de vista ético sino desde el punto de vista económico porque si uno puede evitar el impacto sobre los sistemas sanitarios de muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento va a tener un resultado económico positivo o sea que desde el punto de vista que uno lo mire es eficaz es eficiente y vale la pena gracias acá entra una pregunta sobre las obras sociales y es cómo se puede enfrentar o qué herramientas tenemos los pacientes para enfrentar las negativas de las obras sociales a dar la cobertura a este tipo de situaciones no sé si tenemos alguna respuesta si por ahí lo tomo yo la relación de los financiadores de la salud con los pacientes y con los médicos no es fácil en la Argentina no es fácil en ninguna parte del mundo hay que reconocerlo porque el crecimiento del gasto en salud es exponencial incluso todo eso como hemos visto el incremento de la población y además se calcula que la inflación médica supera en 10 puntos a la inflación del país donde existe entonces realmente es un crecimiento muy grande y es una digamos es una relación muy tensionada entre qué es financiado por los financiadores por los prepagos por los sistemas de salud y cuál es la recomendación médica estándar o de alta calidad no hay una respuesta sencilla para eso me parece que merece un diálogo entre el médico de cabecera el paciente la familia y el financiador para ver cuál es el diseño de la política en ese caso en particular que sea más eficaz me parece que esto no da para una respuesta única que se aplique a todo el mundo tiene que ser caso por caso y ver cuáles son las situaciones y el argumento que a veces no está tan claro pero es un argumento muy sólido que la prevención seguro evita complicaciones biológicas médicas y también económicas más adelante entonces los esfuerzos de prevención y de profilaxis estar muy demostrado que son eficaces y eso puede ser un argumento para hablar con el financiador acá esto de involucrarte a todos cuando ponías el caso del tabaquismo digo si los prestadores y las obras sociales entendieran que involucrarse en la prevención les va a reducir costos después sería como más fácil de buscar alianzas y generar este involucramiento de toda la sociedad para abordar este tema seguro Lucía acá hay preguntas acerca de si por qué no se incluye o si se incluye en qué medida en el protocolo todo lo que tiene que ver con el bienestar espiritual o la parte más espiritual dentro del tratamiento bueno tenemos que tener en cuenta que esto es un ensayo no farmacológico pero es una investigación muy controlada donde tenemos que tratar de medir cuáles son los factores que contribuyen objetivamente y de manera homogénea al cambio en la progresión del deterioro cognitivo es verdad que hay que hay evidencia sobre el efecto que tiene la espiritualidad sobre el bienestar y finalmente el bienestar tiene que ver con el envejecimiento saludable pero no podríamos hacer un estudio controlado sobre la espiritualidad en una población sería muy difícil protocolizar la manera en que cada uno se conecta con la espiritualidad hacer la intervención y también hacer las evaluaciones sobre el contacto espiritual de cada uno y la procedura espiritual a la que llega por eso simplemente es que no se mide pero no es que no sea de interés perfecto gracias ¿hasta qué edad se puede vivir sola estando medianamente bien? no sé si tenemos una respuesta para eso pero sí hay una respuesta se puede vivir sola siempre que uno esté medianamente bien ahora la definición de medianamente bien es la que es difícil no pasa tanto por la edad además también vivir sola puede significar muchas cosas por ejemplo tengo muchos pacientes que viven solos se sienten sumamente independientes pero tienen al familiar o alguien querido viviendo en el piso de arriba en el piso de abajo o muy cerca que los visitar de manera frecuente digamos la autonomía es algo que es una variable continua que es gradual y que uno la puede sostener porque hace muy bien a la autoestima y hace muy bien a mantenerse estimulado pero bueno siempre con los cuidados que necesarios ¿no? Gracias ¿qué opinión les merece que en las políticas educativas superior universitarias o terciarias se establezcan carreras sobre envejecimiento prematuro? Toda generación de conocimiento y educación es bienvenida y vale la pena yo no sé tendría que un experto en educación si merece una carrera de envejecimiento prematuro me da la impresión de la ignorancia docente que por ahí no es un tema pero sí existen posgrados existe tenemos que hacer un esfuerzo educativo y de hecho esta reunión va en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo educativo para que el tema sea tratado sea conocido muchos de los médicos no están entrenados la facultad no los entrena para el tema del vehicular envejecimiento y hoy lo que estamos viendo en términos de la formación médica que empiezan a ser más necesarios los geriatras que los pediatras digamos el geriatra era la especialidad que puede aplicar el conocimiento sobre el envejecimiento era hasta hace poco tiempo una especialidad minoritaria dentro de la ustedes saben que la medicina tiene una manera medio rara de ver las especialidades en algunos casos por enfermedades como cuando estudiaba hace mucho la tuberculosis llamada tisiología lo más habitual en base a los sistemas el neurólogo el cardiólogo el endocrinólogo también en función de la edad el pediatra el que estudia la adolescencia y el geriatra entonces esta combinatoria cosa a veces medio compleja pero sí nosotros necesitamos poner en la sociedad médica y probablemente más allá de la medicina aspectos educativos que tengan que ver con la generación del conocimiento y la aplicación del conocimiento en la población de los adultos mayores creo que es una carencia más allá del formato que le podamos dar en términos de conocimiento si me permitís yo quisiera referirme a una pregunta de Graciela que Graciela pregunta también la experiencia de vida de los adultos mayores implica que hayan desarrollado un mecanismo para afrontar los cambios que aportaron a enfrentar la pandemia por ahí Lucía nos puede ayudar un poco de eso pero a mí me parece que el adulto mayor no es solo déficit también tiene experiencia acumulada también tiene conocimiento también tiene resiliencia y eso hace a la complejidad del tema sobre todo cuando empiezan los trastornos cognitivos en una persona que estaba relativamente bien hasta hace poco sí es resiliencia y también hay capacidades intelectuales que con la edad aumentan y se conservan y se consolidan y hay otras capacidades que declinan en realidad el doctor en su charla al principio mencionó que íbamos a hablar un poco de lo que era el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico yo no hablé tanto de eso pero puedo decir ahora algunas palabras envejecer es un proceso natural inevitable y nos pasa en la piel en el pelo nos pasa en todas las partes del cuerpo y pasa también en el cerebro eso hace que nuestro cerebro empiece a funcionar de una manera diferente al envejecer algunas funciones empiezan a declinar como por ejemplo la velocidad en la que procesamos las ideas y la información novedosa la memoria también empieza a declinar la atención también empieza a declinar pero hay otras áreas como por ejemplo el lenguaje que no tendrían por qué tener declive con la edad y dentro de la memoria tenemos muchos tipos de memoria no me voy a meter en eso pero hay básicamente dos tipos de memoria una que es explícita que tiene que ver con acordarme cosas recientes y que hice acontecimientos como por ejemplo que almorcé ayer o que conversé con una amiga y hay otra memoria implícita que llamamos memoria semántica que tiene que ver con el conocimiento general con el conocimiento adquirido y tiene mucho que ver con la educación entonces tiene que ver con conocimientos relacionados a por ejemplo quién pintó la capella textina o dónde está la torre Eiffel o reflexiones filosóficas que tenemos como ya incorporadas en nuestro conocimiento y ese tipo de memoria la memoria semántica es una memoria en la cual los adultos mayores le ganan por lejos a la gente joven es una memoria que se va acumulando y que se va sumando a medida que pasa el tiempo así que bueno existen las dos cosas muchas gracias las últimas preguntas porque ya nos estamos quedando sin tiempo pero el médico tratante digamos frente a identificar alguna situación de deterioro cognitivo es psiquiatra neurólogo preguntan en el chat mira es un poco lo que estuvimos charlando recién a mí me parece que lo fundamental por empezar es el trabajo en equipo porque estos pacientes son demasiado complejos como todos los pacientes en realidad pero bueno hablamos de esto y si tiene algún trastorno psiquiátrico que puede ocurrir probablemente la intervención del psiquiatra sea necesaria para modular o calmar o manejar alguno de los componentes psiquiátricos deleterios que pueden aparecer en el cuadro clínico pero no siempre y diría que la mayor parte de los casos de eso no ocurre muchas veces los ven los neurólogos porque tienen trastornos cognitivos y se expresan de esa manera y hoy hoy por hoy son los neurólogos los que ven estos pacientes los neuropsicólogos como Lucía son los que se encargan de ponerle números y métricas a ese deterioro y evaluar qué es lo que pasa incluso con las intervenciones si mejoran o no mejoran entonces es una parte indispensable del equipo médico el médico clínico también porque estos pacientes a veces tienen distintas patologías y un fenómeno que no mencionamos mucho es el de la polipatología muchos de estos pacientes tienen distintas enfermedades concurrentes y algunas de ellas todas tienen un impacto cognitivo algunas de ellas tienen algún impacto cognitivo otras no entonces la verdad que necesitamos un trabajo de un equipo médico con distintas especialidades y puede ser coordinado por el neurólogo por el clínico hoy lo que estamos viendo en la medicina que las especialidades tal como decía recién que fueron concebidas un poco en el siglo XIX no dan cuenta de la complejidad de la ciencia de los pacientes entonces probablemente tenemos que inventar nuevas especialidades o subespecializar a los especialistas para poder aplicar el estado del arte del conocimiento a nuestros pacientes gracias Gustavo ahí hay un comentario que dice que cada vez es más difícil acceder a médicos de cabecera y a lugares que sigan un poco los parámetros que ustedes proponen así que también nos vamos ahí con ese desafío de pensar cómo esto puede llegar a involucrar a quienes puedan dar respuesta y ocuparse de estos temas entendiendo el desafío que nos implica a nivel poblacional bueno simplemente agradecerles Gustavo Lucía no sé si quieren estos minutos finales para cerrar o compartir algo ustedes hemos abordado casi todas las preguntas no sé si quieren decir algo para cerrar si no nos despedimos yo por ahí quisiera ser un poco reiterativo y pido disculpas pero me parece los sistemas de salud hoy acá y en todas partes del mundo están difíciles son tensos hay toda una serie de problemas que tienen que ver básicamente con el financiamiento pero no solo con el financiamiento con la aplicación del conocimiento el conocimiento es algo que cambia todo el tiempo hay un famoso chiste que dice que la mitad de lo que hoy sabemos dentro de 10 o 15 años no es cierto se va a demostrar que no es cierto el problema es que no sabemos cuál de las mitades es la que no es cierta y un poco estamos frente a un volumen de generación de conocimiento enorme y una estructura que a veces cruje en términos de las tensiones para manejarlo pero yo creo que el mensaje es hay que hacerse cargo todos tenemos responsabilidades los médicos tenemos nuestra responsabilidad los pacientes tienen la responsabilidad las organizaciones de la sociedad civil tienen una responsabilidad pero la responsabilidad del paciente en un punto es indelegable del paciente o de su familia hay que tratar de lograr la mejor calidad de atención médica posible hay muchísimos obstáculos pero también hay un camino uno más o menos hoy con el volumen de información que hay también puede saber dónde buscarlo qué es lo que quiere y cómo trabajar entonces no a la resignación es el mensaje no a la resignación hay que hacer un esfuerzo grande el primer responsable de su salud es el paciente mientras tenga las capacidades como para darse cuenta de eso y eso es muy importante sabemos que hay una ventana de oportunidad toda la información que sabemos hoy es que estos trastornos cognitivos mínimos son importantes como señal como semáforo pero el paciente está en sus capacidades prácticamente plenas entonces de nuevo tenemos todos una responsabilidad conjunta hagámonos cargo de eso y tomemos las conductas necesarias para eso y me parece que no no pongamos tanto el tema en las imposibilidades del país porque el país nos va a dar excusas para lo que quieran si ustedes no quieren hacer algo lean el diario de la mañana y van a tener 200 excusas para no hacer lo que fuera dejemos un poco de lado de eso comprendamos la importancia del problema e involucrémonos hasta donde podamos yo creo que esa es la respuesta más allá para la salud para muchas cosas de la vida gracias gracias Gustavo gracias Lucía gracias a todos ustedes que se sumaron y nos acompañaron hoy les vamos a compartir toda la información el link de la grabación los otros links que fuimos compartiendo por mail así tienen toda la información aquellos que quieran tener alguna constancia que estuvieron hoy presentes en este encuentro nos escriben también al mail así les hacemos llegar la constancia de participación simplemente agradecerles creo que nos vamos por lo menos nosotros desde Navarro Viola pensando cómo cómo vamos a trabajar en alianza con las organizaciones y cuál es el rol que nos toca en esto a la sociedad civil coincido y gracias Gustavo por ponerlo tan claro dejar de de esperar quizás soluciones en el afuera y empezar a ver qué es lo que puede hacer cada uno desde su lugar creo que hoy lo que nos mostró Lucía es básicamente eso son cosas que todos podríamos que no es que sea fácil es difícil porque implica cambiar conductas y prácticas cotidianas pero pero bueno nos toca nos queda gran parte del trabajo de este lado también así que ahora pensar cómo seguimos muchísimas gracias de vuelta Gustavo Lucía un verdadero placer contar con ustedes hoy súper claros y generosos con la información y a ustedes a todos los que nos han acompañado desde desde el chat y a todos aquellos que estaban también desde YouTube les dejamos un gran cariño y estamos en contacto a través de las webs de las instituciones y por supuesto del correo bueno hasta la próxima si todos salen bien adiós chau gracias a todos gracias gracias gracias